Amigos, el día de ayer recibí una llamada a través del mismo Facebook de una muchacha que se acaba de graduar en el área de locutora y me estaba diciendo que por qué no le ayudaba yo a ella a entrar en los medios porque ya ella tenía el título y era locutora, pero resulta ser que no hay suficientes medios, muchas de estas escuelas pues no dicen completamente la verdad cuando van a reclutar a estos muchachos para que estudien sus cursos de locución o diferentes tipos de cursos y para eso pues mis dos invitados y bien especiales que saben de esto muchísimo, son Carlos José Peralta y Emilio. Muchachos, no tenemos o no tenemos los suficientes medios, ¿qué piensan ustedes? Y no solamente se graduó esta chica, con ella se graduaron muchas personas y durante ya varios años pues hay varias escuelas que están graduando gente de locución en diferentes áreas en el medio, pero no hay trabajo para los hispanos. Es que esas escuelas normalmente no solamente enseñan locución, que es donde más tienen, porque claro, a todo el mundo le gusta estar delante de la cámara en general y todo eso, ¿no? Claro, hay mucha gente para estar delante de la cámara que es un proceso que ahora si quieres hablamos de él, es muy penoso hasta que llegas a un cierto maestría delante de la cámara, pero hay sonido, hay imagen, o sea, son muchos los puestos técnicos que realmente también necesitan estas emisoras de radio o de televisión, pero claro, yo pienso como ha sido clásico en toda la vida de Dios, hay que pasar por la universidad, es la universidad lo que realmente están buscando las estaciones de televisión, sobre todo las personas delante de cámara, que tengan un título, un título universitario, periodismo es lo que más se da, pero cualquiera. Tú llegaste a fundar prácticamente la 92.5, fue la primera estación en español aquí en el área de la Bahía, exacto, en FM, porque en AM tenemos diferentes estaciones, está Supercube, está la 680, hay diferentes. Y todas las músicas. musicales. Pero realmente, ¿tienen puestos, posiciones para estos muchachos que se graduan? No, calcula, hay cuatro puestos normalmente en el aire, de 6 a 10, 10 a 2, 2 a 6 y 6 a 10, y el último puesto de la noche normalmente ahora está computarizado, o sea que calcula, son 3, 4 personas trabajando en el aire como locutores por emisora de radio. Actualmente hay 6 estaciones AM, aquí en Tampa, dos son religiosas, dos son mexicanas, la otra es una de música romántica de recuerdos y la Supercube. En FM tenemos la 92.5 y la que acaba de empezar, 100.1 FM, que todavía no tienen locutores porque va a ser una estación diferente. Pero no hay suficientes espacios para todas estas personas, entonces yo le digo, las personas que quieren entrar a trabajar en los medios, yo que trabajé en CBS, que es una compañía americana, como yo vi que las personas entraban, era brindándose voluntariamente a trabajar como internos, como pasantes, sin sueldos, sin sueldos, mientras están estudiando vayan o bríndense a trabajar como pasantes para que así aprendan y puedan trabajar en el departamento de promoción, que es donde más pueden reclutarles, para hacer promociones en controles remotos, en actividades, repartiendo propaganda de la emisora, esa es la forma más fácil de entrar. Y la segunda, que es la donde seguramente le van a decir que sí, es en el departamento de ventas, pero locutores es muy difícil llegar, no es imposible, pero es muy difícil porque hay muy pocas posiciones disponibles, tanto en la radio AM como en la FM. Ahora, Emilio, estas compañías que se están encargando y que de crear o de educar a estos nuevos locutores o estos nuevos artistas, ¿no están engañando un poco cuando le venden un mundo lleno de posibilidades, un mundo donde ustedes, bueno, pues van a trabajar en las mejores estaciones en español en el país? ¿Cuáles estaciones? Exactamente, ¿cuáles son? Porque realmente no las hay, las que hay son musicales y también es un poco de falta de talento por una razón, porque una estación de radio debería de tener primero noticias, que es lo más importante en el mundo de la telecomunicación, primero noticias, después programas educativos, programas hablados, mesas redondas, cosas de esas, y después un poquito de música también, porque nadie está en contra de ello. Pero claro, aquí, pues no, todo es música, ¿no? Las 24 horas, y eso pues es un problema porque también cuando sales de estas escuelas, pues no tienes dónde ir, porque aquí las emisoras de radio, precisamente, y en Orlando igual, ¿eh? Sí, en todos. Son combos. O sea, yo cuando empecé a trabajar en SuperQ, precisamente, pues era otra administración, otros tiempos, con Pulis Sequeira, yo tuve que aprender a manejar los, los, todos los controles. Esto en España, en Europa, no, bueno, y en las grandes estaciones tampoco es así. En Latinoamérica tampoco. Hay una separación, una pecera, que se llama, ahí está el control, y aquí estamos los que hablamos. Exactamente. Y el que maneja el control es una persona diferente. Exactamente. Aquí tú tienes que hacerlo todo. Tienes que hacerlo todo, y entonces, pues claro, es mucho más fácil, pues la música y todas esas cosas, ¿no? Porque las estaciones aquí, pues están hechas de esa manera, es para ahorrar dinero, también. Entonces, pues claro, no hay muchas posibilidades, ¿no? Y tampoco vale todo el mundo, porque claro, a todo el mundo le gusta ser locutor. No, yo soy locutor de radio, pero bueno, en España teníamos los locutores de continuidad, y yo también empecé así. ¿Qué es un locutor de continuidad? Pues, señoras y señores, a partir de ahora vamos a ver los siguientes programas, pum, 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 y ya está. Porque hasta que tú te metes a editorialista, a opinión política o a otro tipo de opinión, es muy penoso llegar a eso. Tú comenzaste también con una estación en AM aquí, la 1150. Cuando tuviste que contratar talentos, ¿qué buscaste? ¿Que fueran económicos? ¿Que fueran buenos? ¿Bueno, bonito y barato? Bueno, en realidad... Porque ustedes no tenían un budget acto. Los presupuestos siempre son muy bajos, para ser sinceros. Muy bajos. Inversión, lo que tú dices. Y ahora cada vez más están acostumbrados a hacer lo que le dicen voice tracking. Eso quiere decir que las personas graban sus turnos en una computadora y ni siquiera están ahí. Entonces, eso es lo próximo que viene ahora en la radio. Muchas estaciones de radio están incorporando eso. Pero en la 1150, cuando yo estuve ahí en Bahía, que ya no existe, pues se buscaban personas, no había mucho presupuesto, se buscaban personas que tuvieran experiencia. Pero yo me imagino, una persona acaba de graduar, ¿qué experiencia va a tener si no le da la oportunidad? Ninguna. No tiene. Y entonces esto, a mí siempre me ha gustado darle oportunidades a las personas que yo he podido ayudar y he tratado de ayudar a muchas personas, pero hay veces que es imposible, porque no depende de uno, depende de las grandes compañías. Y hay que tener cualidades. Es como si una persona coja y quiere ser futbolista. Pues no puede ser. Y no todo el mundo que se gradúa de locución, pues digamos que es locutor, porque claro, eso no es así tampoco. Se necesita mucha experiencia y se necesita esa cosa especial, ¿no? Yo he conocido... Hay gente que nace y otra que se hace. Que se hace, pero también es difícil hacerse, ¿no? Porque, mira, yo tenía un amigo que quería ser actor en España. Ah, no, yo quiero ser actor, porque si creen que ser actor es una cosa fácil. No. Es muy difícil y muy sacrificado y además, económicamente, vamos, no sé qué sea usted marlombrando, no. Entonces, yo le digo, si es que no vales para ser actor. Si es que para... Es que hay que tener esa chispa, hay que tener esa cosa, que tienen que tener los locutores, eso que atraiga. No solamente esto, esas carreras son las más importantes en la radio, como tú estuviste diciendo, está el departamento de producción, donde se graban los comerciales. Lo más importante. Las personas que editan el audio o que editan... Es muy difícil y eso está mejor pagado que el mismo locutor. Sí, señor, y pueden incluso buscarse trabajos fuera de lo que es el campo, exactamente, porque pueden editar, pueden hacer reproducciones para diferentes... Doblaje, doblaje cinematográfico. ...que están buscando personas que lo hagan. De eso sí hay mucha demanda. Y si hablamos de televisión, ni se diga. Siempre se están buscando que hay una gran demanda por editores, por camarógrafos, por ese tipo de personas que están capacitadas. No todo tiene que ser delante de las cámaras o detrás de los micrófonos. Hay muchas otras carreras que están relacionadas. Ingenieros, departamentos de IT, como se les dice ahora, son sumamente importantes. Las computaciones, como lo que hace Dennis Leigh aquí con nosotros. Y en las estaciones de radio hace falta muchas personas capacitadas que ayuden con las computadoras. Yo creo que podríamos, como un resumen, decirle a las personas que quieren buscar en el área de lo que es la media, ¿verdad? Los medios de publicidad o los medios de televisión, radio, llámese, o periodismo, como usted le quiera llamar. Pues antes de comenzar un curso de esto, que le va a salir costosísimo, averigüe cuáles son sus posibilidades de trabajo. Porque entonces después se sienten frustrados, se sienten deprimidos, como me decía ayer esta muchacha. Y me dice, pero pagué una cantidad bastante fuerte y ahora no encuentro trabajo. Eso quiere decir que me engañaron. Lamentablemente, sí te engañaron. Y segundo, no buscaste información a tu alrededor. No hay medios. Necesitamos inversionistas. Eso es verdad que me hay inversionistas. Necesitamos que se concentren más en los medios hispanos en la Florida. Porque hay demasiado hispanos y hay muy pocos medios. Y hay que estudiar otras cosas también. Porque bueno, usted se puede hacer locutor y nos parece muy bien a todos y es maravilloso, porque cuanta más gente mejor. Pero, estudie también sonido. Estudie también imagen. Estudie, por ejemplo, también una cosa que se lleva muchísimo es doblaje cinematográfico. Sí. Que es importantísimo y se gana mucho dinero. ¿Comprendes? O sea, estudie otras cosas alternativas, además de estar en cámara. Porque mire, por cada persona que hay en cámara, hay 12 detrás de la cámara. Exacto. Copywriting. Lo que le dicen copywriting. Eso es sumamente importante. Son personas que pueden trabajar para agencias de publicidad escribiendo comerciales. Si tú aprendes la táctica de cómo escribir inteligentemente un comercial que llame la atención, te puedes ganar muchísimo dinero escribiendo comerciales. O sea, que hay muchas cosas que pueden hacer que son diferentes. Hay palabras que se utilizan y otras que no. Ya como para finalizar, consejo para las personas que quieren estar en este medio. Que, como tú acabas de decir, que hagan su averiguación primero, que antes de pagar por una carrera o para ir a una escuela, que averigüen qué oportunidades tienen. Si de verdad lo quieren hacer, que estudien comunicaciones. Pueden ir a la universidad a estudiar comunicaciones. Eso sí. Que se brinden como voluntarios a trabajar en algún medio de comunicación para que aprendan. La forma más fácil para entrar es a través de una pasantía, pero si no, pues por qué no explorar el departamento de ventas. Es otra carrera también muy provechosa. Y ahí sí que le van a encontrar muchas oportunidades y le van a dar oportunidades. Emilio, consejo para estas personas que quieren estar en los medios. Que se armen de paciencia, de muchísima paciencia, porque el estar en los medios, señoras y señores, yo que llevo 50 años ya en esto, es mi experiencia personal, se pasa muy mal. Y económicamente, pues si ustedes están buscando una estabilidad económica, a mí me parece clarita que este no es el camino. Sí, porque si le dan un part-time, si le dan un medio tiempo, de todas maneras, tampoco un turno de cuatro horas no da para mantener a la familia, no con los salarios que en estos momentos la mía está pagando. Tampoco queremos decir que no existan las oportunidades, sí existen. Y hay muchas personas que han triunfado, que son sumamente exitosas y lo pueden lograr. Así que tampoco pierdan la esperanza. Pero esa es la forma de ir poco a poco progresando. Muchísimas gracias. Esto era, como quien dice, la forma de aclararle a esta joven amiga que ayer se comunicó conmigo a través del Facebook para pedirme esa ayuda para entrar a los medios, que tienen primero que averiguar un poquito más. No pierda la fe, porque la fe es lo último que se pierde, pero ella sabe, siempre hagan sus averiguaciones a ver qué es lo que hay detrás de una oferta tan buena. Hay veces que dicen que si lo que te ofrecen es muy bueno, pues no es cierto.